¿Ok? Señoras y señores. Cuando hablamos de Urba, cuando hablamos de un torrente bonito, nos vamos en un zapatero. Y con usted aquí está, la que representa el sexo bello. Atención. Su nombre, Marilín Peralta, la enfermera del folklore. Pongan los sentimientos, Marilín. ¡Nos vamos! ¡Sí! Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Dice Rubén, ¿cuánto sale una a Elio? ¡49.99! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien esas cuerdas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, morena! ¡Oiga! ¡Ay, mi vida! Mañana, cuando yo me vayas, no quiero que llores. Póngate, mi amor, comprende que donde me encuentro, te llevo presente en mi corazón. ¡Ahí está! El nombre de la fiesta, el 31 de agosto. ¡Saludos! Mañana, cuando yo me vayas, no quiero que llores, entiendes, mi amor. Comprende que donde me encuentres, te llevo presente en mi corazón. ¡Oiga! El cuñado del amigo Ramos. ¡Saludos! Tío mío, ¿por qué es tan salobre? La vida para el más chico, si el rico se hace más rico, y el pobre se hace más pobre. ¿Por qué no luchamos sobre la base de tu ideal? ¿Por qué no hay visión total? Y el abuso nos abraza, mientras que el hambre amenaza la existencia terrenal. ¡Así se hace! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a ver! ¡Sentimientos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieren? ¿Quieren guitarras? 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 ¿Quieres réussirte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! ¡Guitarras! ¡Ayambe! 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 Moreno, morenito de mi vida, quiero ser su consentida. Morenito de mi alma, tú me has robado la calma. Yo quiero brindarte amores, pero no como tú quieres. Yo quiero brindarte amores, pero no como tú quieres. Acepta mis condiciones, no quiero amor con papeles. Acepta mis condiciones, mi amor, no quiero amor con papeles. En mi propia reflexión, en esta vida que es una. Con fortuna o sin fortuna, el final es el panteón. Te das cuenta, rica show, quién es rico, quién es pobre. Tenga plata o tenga cobre, allí ninguno resalta. Ni nada que me haga falta, ni nada que a ti te sobre. Así acaba, Luis Muñoz. Bócalo, güeya 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 Esa es la palomita Se paella, se paella Güeya Echa pa'lante y bol Ñ grame Gé seek me boy Ya sé que me voy pasado mañana, ya sé que me voy con de su hermana Yo conozco a un millonario, que su nombre no lo haré No me pregunten por qué, yo creo que no es necesario Un día ya por el rosario, me comenta a su manera Tengo una hija enfermera, que está mal de los pulmones Yo doy todos mis millones, porque mi hija no muera Buena guitarra, muchachos Carlos García Buena guitarra, compadre Alejandro Santos de la Brega, compadre, ahí nos vamos Marilín Canelta Y mi amigo Rubén Morano, ahí voy yo, el Invencible Renato ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dota décima y cachimbo, la suerte es la gazon de guitarra! ¡Ey! ¡Dota guitarra, vamos! ¡Dice Robles, todo se acaba en la vida! Un día debemos ser, preocúpate por tener salud, amigos Comida, no importa si hay caída o de la riqueza olvidada Te digo hoy con agrado A Dios, muestra la lealtad Aprende de la humildad De Luis, póngale cuidado No, 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 aguanta, aguanta, Dios lo va a hacer hoy Dios lo va a hacer ahorita, Dios ¡Déjame, déjame, déjame, déjame Con formisión, con mejores lentes para poder Con formisión ¡Dota décima y cachimbo, la suerte es la gazon de guitarra! ¡Venga,454! ¡Dota décima y cachimbo! Todavía apostas ¡ ד Win賀! ¡Dota décima y cachimbo, la suerte ¡dota décima y cachimbo! ¡Dota décima y cachimbo, la suerte es la gazon de guitarra! ¡Dota, retota, retota, retota! ¡Dota, retoma, retota! ¡Dota, handwriting! No llorarás si te llego a ver Y no podrás disimular tanta tristeza Recordarás cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir porque me quieres huir Cuando me veas partir, mucho vas a perder Y tengo pa' vos, tu llorará Oye esa vaina Oye esa vaina, bate a la oreja, la paz ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Más crecido mujer Sé que llorará, sé que llorará Cuando me esté contigo para defender de ti mi amor Que sigan los momentos vanitos El amor es como bebé cuando acabas de nacer Y que tienes que llorar para saber Tú estás vivo, a veces también lloré Tú me quise irte a abandonar Hasta tuve que tragarme todas mis lágrimas Ahora voy a llorar, sé que llorará Sé que llorará Cuando me esté contigo Ahora depende de ti mi amor Que sigan los momentos vanitos Que sigan los momentos vanitos ¡Ey! ¡Rue de parón! ¡Ey! 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 muchas gracias vamos a ir a la tarima tomarse un café y venga rápido para atrás, no podemos estar perdiendo tiempo ok no, no, también ni ni de marilín señores, en la fuera también tenemos sacoche de gallina en la fuera también sacoche de gallina o de gallo, de sacoche que hay hay que pedir no, 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 de pedaz loco ya no podemos estar tomando sopa de gallo y pelea porque están inyectando los gallos con toda vaina y se están tomando sopa y tal, algunos estamos viendo si, si ya no podemos estar tomando sopa de gallo y pelea gallo que se muere no hay que botarlo, antes iba para la paila a veces se lo tomó, lo comía, pero ya no porque ahora están inyectando la vaina para que los gallos ganen si, imagínate que tú que no eres peleón te comes una sopa de gallo de ese te vuelves peleón y todo eso está pasando, cantaba décima ah, de Moyo Sinero ah, de Tigre muchas gracias, respondía eh, Rubén Barano los fans ahí ¿de quién cantaba usted, Rubén? disculpe dime, ah, sí, ¿de quién cantaba usted? viene seguna décima de Luis Cholo Bernal seguí con la otra estrofa de Pablo Sanjur tercera de Arcadio Camaño y la última de Derecho Reservado usted es un monstruo la cara lo confirma oye, cuatro poetas aquí, Marilín ¿viste esa vaina, Marilín? de cuatro poetas cantó esta vez este muchacho vayan a la fonda vayan a la fonda los dos y por favor tomes una sopa de gallina pie de gallina pie de gallina no se, no se preocupe Lele si hubiera sido Rubén era como un maletín grande ok, ya pasamos señores en este evento tengo un montón de propaganda que voy a conocer acá para que venga rapidito eh, mi amigo Modesto ¿qué pasó con Pacantina por acá, Pael? oye, estoy viendo son muy especiales a la jovencita de los caballeros de Antón saludos ya a la gente de los caballeros de Antón a la jovencita que nos acompañan esta noche eh, tenemos dificultad porque no tenemos la pista iluminada así que uno se queda perdido en la bellaquera pero los jóvenes de allá de los caballeros de Antón saludos yo estuve muchos años elaborando en los caballeros de Antón como animador de eventos allá en los caballeros eh, recuerdo que era una un lugar donde yo llegaba a la izquierda entraba a la izquierda un lote de tierra ahí era la fiesta yo daré ahí varios eventos hace muchos años así que la jovencita de los caballeros de Antón saludos gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en este evento tengo otra publicidad acá en mis manos voy a ponerla por aquí porque aquí tengo que usar los lentes de conformición señores conformición en chorrera está pasando para aquí a los fondos de tu amiga conformición en chorrera modesto Herrera tenemos el evento modesto Herrera nos acompaña hoy modesto dime aquí aguanta, aguanta esa es modesto es así la fiesta el amigo modesto Herrera